Durante la veda del bagre rayado que se vivió del 1 de mayo hasta el 30 del mismo mes en el municipio de La Dorada, la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca y la Policía Ambiental realizaron visitas a pescadores, comerciantes, entidades y autoridades cercanas al río Magdalena para realizar los procedimientos de rigor y ejercer el control, donde se presentaron diferentes sanciones y el decomiso de este producto como resultado del incumplimiento de la norma en la que se busca preservar esta especie en la cual se preparaba para su etapa de reproducción. En el municipio de La Dorada y en el área de incidencia de la oficina, como son los municipios de Puerto Salgar, Onda, Norcasia, Victoria, Guaduas, se llevaron a cabo 25 operativos con el acompañamiento de la policía en los diferentes sitios, después de donde nos encontrábamos. Se hicieron decomisos de 5 bagres, más o menos 8 kilos de pescado de bagre, también por talla mínima se hicieron decomisos y los peces decomisados fueron entregados a los centros de beneficencia en Puerto Salgar, que fue uno de los sitios donde se hizo las capturas, se llevó al asilo de ancianos de Puerto Salgar y pues obviamente ya la policía dentro del operativo genera un proceso ya de disposición a la fiscalía de las personas capturadas, ya es un procedimiento policial que hacen ellos. Ese fue el balance de la actividad de la peste, de la veda. Esta temporada en la que se prohíbe la captura y comercialización de esta especie, algunos líderes del gremio pesquero, aunque no rechazaban la medida, tienen reparos sobre las alternativas que se dan durante la veda, como la falta de apoyo por parte de la administración municipal y la escasez de otros productos por ofrecer. Por otro lado, la UNAP recomienda e invita a esta comunidad a cuidar y preservar los peces de cualquier variedad, pues se podrían ver afectados en próximas subiendas donde el pez que emerge sea poco al esperado, teniendo en cuenta que para su reproducción y crecimiento, los pescadores no respetan ese procedimiento. Estos mecanismos de control y previo a eso se hacen procedimientos de sensibilización con el pescador, el comercializador, para que respetemos la época de reproducción y con esto garantizamos la existencia y permanencia del bagre por mucho tiempo más en el río Magdalena. Estamos precisamente hoy, iniciamos ya unos operativos de control de tallas y sensibilización con el gremio pesquero, tanto el pescador y comercializador, para que tratemos en lo posible de no sacar esos peces tan pequeños como regularmente lo hacemos. Y por eso estamos con la policía, que ha sido un gran aliado y de apoyo para generar este proceso de conservación y protección de las especies cíticas de la cuenca del río Magdalena. Gracias.